La mujer es tan clave en mi trabajo, es tan... Para mí la mujer, no sé, vengo de una familia donde tengo una hermana, sobrina, en cierto modo a lo mejor retraté un poco todo esto en un comienzo. La familia es muy importante, el núcleo familiar, todo eso está en mi obra. Entonces, luego esa mujer independiente fue creciendo, haciéndose ella. Yo la veo en mis cuadros como una mujer sola, valiente, no sé, que se reta.